Hoy vamos a tratar 4 elementos en los cuales, siempre que alguien se queja de progresar poco, suele caer en uno de estos 4 errores. Si veis el vídeo completo y decidís que no caéis en ninguno de ellos, tenéis el 90% asegurado. ¿Qué tal equipo? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a algo que es más que un vídeo, es un ejercicio de sinceridad. Siempre que no estamos progresando en el gimnasio, pensamos en factores externos que no podemos controlar. Por ejemplo, acusamos a la genética de nuestro pobre progreso. Bien, aunque es cierto que la genética tiene un impacto como en cualquier otro deporte, considero que es mucho más inteligente y definitivamente mucho más útil valorar primero en qué podemos estar fallando. Comenzamos hablando del R y R, el RIR o las repeticiones en recámara. Y esto es mucho más sencillo que el concepto técnico que tan de moda se ha puesto. Tu intensidad y la intensidad a la que entrenas cada serie. El 95% de personas que ven el gimnasio no llevan su serie a una intensidad suficiente como para exigir adaptaciones. Evidentemente cuando eres principiante avanzas haciendo cualquier cosa, haciendo cualquier cosa con intensidad media moderada puedes avanzar. Pero cuanto más avances en el gimnasio, una vez superas el primer medio año de gimnasio, es necesario una gran intensidad en cada serie para progresar. Y con intensidad me refiero a llevar cada serie a un punto de exigencia real, a un punto casi desagradable que cada serie debe costarte. Y que si terminas una serie y te apuntan con una pistola y eres capaz de sacar 6 o 7 repeticiones más, esa serie no ha sido efectiva. Y es un proceso difícil porque como digo, no es agradable, es duro a nivel psicológico, tu cabeza te dice ya es suficiente, pero tu cuerpo generalmente puede más. Puede siempre sacar 3 o 4 repeticiones más. El problema es sencillamente que si estamos siempre trabajando a 5 o 6 repeticiones de nuestro fallo real, no va a ser intensidad suficiente para producir adaptaciones. Y me da igual, nos centramos siempre en si hago torso-pierna, si hago fat, si hago rutina wader, si hago frecuencia 1, si hago frecuencia 2, si hago sentadillo a paso muerto. Nos centramos en eso cuando nada te va a salvar, de igual que la rutina la haya hecho Coleman o que la haya hecho Chuck Norris. Me da igual, no te va a salvar nada si tu intensidad no es la suficiente. Y en esto falla el 95% de personas que ven el gimnasio. Si el 95% de personas que ven mi gimnasio fallan en esto y ves como termina una serie y si les ha dolido, si ha tenido cierto nivel de exigencia, pero podrían sacar 5 o 6 repeticiones más. Si estás en ese grupo realmente te están limitando y nunca vas a optimizar tu progreso. Si entrenamos con suficiente intensidad, muy mal tiene que estar planteada la rutina, pero que muy mal la selección de ejercicios, el número de días y el volumen de trabajo para que no avances siempre y cuando esté controlada la dieta. Y este es el segundo elemento, la segunda base, la segunda pata de la silla. Porque la gente dice, no, que más importante, el entrenamiento o la dieta, la dieta es el 80%. Mentira, mentira. No hay una más importante que la otra. Son dos patas de una silla y si una falla la silla se cae. Me da igual por qué lado se caiga. Ahora bien, si me dices, ¿en qué suele fallar la gente todavía más, todavía por encima de esa intensidad? Es en la dieta. Y además es un punto incluso triste, incluso de ignorancia máxima porque hay gente sacrificándote, hay gente sacrificándose en la dieta, gente que solo come arroz, pollo y cena, verluza con verduras y tiene una dieta muy, muy limpia o tiene una procedencia de macros muy buena basada en comida real, tiene una dieta realmente interesante a nivel nutricional, pero esta dieta no genera superávit y no genera superávit sostenido en el tiempo. Es un elemento vital. Me da igual que tus alimentos sean cogidos de una huerta perfecta, me da igual que tomes el mejor perfil de grasa del mundo y que compres el mejor aguacate y el mejor salmón. Si necesitas 3.000 calorías para construir y tienes días en los cuales porque ese día no tienes hambre, porque has estado mucho tiempo fuera, tomas 2.000 calorías solo. O llega el fin de semana y como tienes un hambre voraz, pues pasas a consumir 3.500 y tienes una variable constante de calorías que no permite ganar masa muscular, que no permite afrontar este proceso tan costoso a nivel energético. Por lo tanto, la dieta, el superávit calórico es vital. Esto nos da a que haya gente que come muy bien, gente que come realmente bien y que puede avanzar menos. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor seguramente mucha gente conozcáis, que James Roca. Y no es una crítica hacia él, sino es un ejemplo de que él en principio no tiene la mejor dieta, a lo mejor se puede basar en procesados, en bocadillo de chorizo, como dice la leyenda, pero él está avanzando, él está ganando masa muscular gracias a que tiene un superávit en el tiempo. Evidentemente no creo tampoco que el extremo de James Roca, que quizá gana demasiada grasa en el proceso, sea el mejor ejemplo. Pero yéndonos a los extremos, va a avanzar más James Roca que una persona que coma súper sano, pero no tenga nunca un superávit. Entonces, segunda base, segunda pata de la silla, la dieta y el superávit. Controlar macros, controlar calorías y luego, sin duda, que la procedencia de estas calorías sea la mejor posible. Pero las bases son las bases y no puedes progresar en algo que no controlas. El siguiente punto no está exento de polémica, hablamos sobre el cardio en volumen. Cardio sí, cardio no. Evidentemente el cardio no tiene un papel fundamental en la etapa de volumen. Es bueno mantener un HIIT alto, un nivel de pasos alto, un buen nivel aeróbico, a lo mejor una o dos sesiones semanales para mantener una capacidad pulmonar aceptable, pero el cardio, pasado ese punto, pasado ese punto de mantenimiento, cuanto mayor número de sesiones de cardio incluyamos a la semana y más intensas, más nos va a afectar a nuestra recuperación y a la capacidad de acumular volumen de trabajo y mostrar intensidad en los entrenamientos con pesas. ¿Cuánto? ¿Se puede decir un porcentaje? ¿Se puede decir a partir de qué nivel pasa de ganar masa muscular a no hacerlo? Evidentemente no. Esta no es una cuestión de blanco o negro, esto es todo una escala de grises. Cuanto más cardio hagas, más va a condicionar tu etapa de volumen. Incluso en personas que hacen bastante, bastante cardio, pueden ganar masa muscular si tienen muy controlada la dieta y se regulan mucho el volumen de trabajo y un equilibrio entre ese cardio y ese trabajo con cargas. Pero evidentemente, si tu objetivo es optimizar la ganancia de masa muscular y la fuerza, lo que queremos es recuperar en condiciones e ir al entrenamiento con la máxima intensidad y habiendo recuperado al 100%. El cardio, a partir de cierto punto, va a involucrarse en esto y va a condicionarlo. Si eres un futbolista y tienes 2-3 sesiones semanales con el equipo, más partidos, va a estar afectado. Incluso si tienes solo una sesión, un partido de 90 minutos a la semana muy exigente, va a condicionar también. ¿Por qué? Porque el viernes y el sábado no puedes hacer pierna porque tienes que estar preparado para el partido. El domingo juegas el partido y el lunes, aunque vayas a hacer otra cosa al gimnasio, tienes una fatiga a nivel central tremenda. No puedes hacer pierna de nuevo hasta el miércoles o el jueves con intensidad buena. Y esto te condiciona la frecuencia dada o la capacidad de volumen de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿importa? Sí. ¿Cuánto? Depende de la cantidad. Y bueno, si la gente ya tiene poca conciencia sobre lo que es la dieta, el super hábit, el rir y demás, si hablamos ya de descanso y estrés, es algo que la mayoría suele dejar totalmente helado y no piensan que pueda ser uno de los factores por los cuales no avanzan. Tenemos evidencia científica al respecto bastante concluyente en cuanto a cómo el estrés puede incluso imposibilitar una etapa de pérdida de grasa. Evidentemente, imaginaros hasta qué punto de impacto llega cuando imposibilita en un contexto de déficit esta pérdida de grasa. Pero ¿cómo condiciona en una etapa de ganancia de masa muscular? Que es lo que nos atañe en este vídeo. Principalmente afectando la intensidad de tus entrenamientos, afectando la capacidad de recuperación y afectando al volumen de trabajo que puedes tolerar. Es decir, afecta a todas las bases de una rutina con el objetivo de hipertrofia. El descanso, el número de horas que duermes y el manejo del estrés. Si tienes un trabajo muy estresante, eres una persona que tiende a discutir en el día a día, a tener momentos de un estrés muy, muy alto. Ten en cuenta que el aumento de los niveles de cortisol, el aumento y el impacto negativo en la recuperación va a ser vital y va a marcar hasta qué punto puedes progresar y a qué ritmo lo haces o incluso imposibilitarlo. Por lo tanto, cuando vemos muchas veces a lo mejor adolescentes que avanzan, evidentemente puede ser en parte porque tienen un entorno hormonal perfecto, pero sin duda, un elemento fundamental es que estos adolescentes solo tienen que ir 6 horas al día al instituto y no tienen como tal una gran carga de trabajo, fatiga y demás. Esto les ayuda a avanzar más rápido. Por lo tanto, a modo de conclusión, sed sinceros con vosotros mismos. Miraros y decir dónde estoy realmente cumpliendo o dónde puedo mejorar, porque os aseguro que todos tenemos capacidad de mejora. Yo he incluido, a lo mejor puedo mejorar el descanso, quizá puedo mejorar sin duda la dieta, no soy todo lo estricto que debiera con el superávit y al menos en el RIR intento mantener un buen nivel de intensidad y cada serie que hago intento que la serie cuente. Por lo tanto, sed honestos, ponedmelo en los comentarios cómo os puntuáis del 0 al 10 en cada apartado y así en base, vamos a ver si encontramos también a lo mejor otros errores que sean comunes y que yo no haya destacado. En definitiva, valorad, decid realmente entender una intensidad cada serie que dice Ángel, esa intensidad desagradable, esa intensidad donde realmente estoy a 1, 2, 3 repeticiones del fallo, tengo un superávit controlado en mi dieta, estoy seguro de ello, estoy valorando mi progreso, cuento calorías y macronutrientes, cómo llevo el cardio, cuántas sesiones a la semana quiero, estoy intentando conseguir objetivos opuestos y tengo a lo mejor un deporte que me exige mucho y esto me está condicionando, pretendo ser el mejor en el fútbol, el mejor en las pesas y al final no estoy siendo el mejor en ninguno. ¿Cuántas sesiones de cardio tengo a la semana? ¿Hasta qué punto este cardio es muy exigente? Y me está condicionando el querer ser el mejor en baloncesto y querer ser el mejor en boxeo y querer ser el mejor en la temporada de fútbol con mis amigos y me está afectando. Sed honestos y valorad este tipo de detalles y si realmente quieres un equilibrio entre los dos deportes se puede conseguir, pero ten en cuenta que va en parte a condicionar tus avances. Y por último, descanso y estrés. ¿Cuántas horas duermes? ¿Cuál es tu manejo del estrés en el día a día? ¿Incluyes alcohol? ¿Sales de fiesta? Esto también cuenta y todo esto hace que avances o no lo hagas o lo hagas a un ritmo mayor o menor. Y nada más equipo, hasta aquí el vídeo. Creo que lo tengo todo. Creo que he comentado todo lo que quería. Déjame en los comentarios cualquier tipo de detalle y debatiremos porque creo que es un tema que sin duda da para debate. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo y un fuerte abrazo.